¿Qué es el libro de San Rafael? Que me ha contado ya en su momento también él. Nos ha costado mucho trabajo. Él terminó de hacer los manuscritos y después empecé yo con la edición, con mucho coraje, la verdad, porque no tenía mucho conocimiento. Y quedó el resultado. Ya lo tenemos en nuestras manos, listo para salir a la venta. Mañana hacemos la presentación en la escuela normal, en el gimnasio de la escuela normal, a las 19 horas. ¿Por dónde estuvo desarrollando su tarea como docente tu abuelo? Mi abuelo comenzó en la Villa 25 de Mayo. Él nació ahí y su vida como docente rural comenzó en un curso que hizo en Ezeiza. A partir de ahí hizo prácticas en Catamarca, prácticas como docente rural en Catamarca. Y en el medio de la selva llevó adelante el proyecto de la construcción de una escuela con la ayuda solamente de las familias de la zona. Eran 17 familias. Muy interesante de leer y de tener experiencia de vivir. Después de ahí también fue docente acá en Jaime Prats, en el Nihil. Y supervisor también, llegó a ser supervisor de toda la zona sur de Mendoza. Así que bueno, un orgullo para la familia también. Las travesuras del destino. Anécdotas de un docente rural. Mañana, 19 horas, en el gimnasio de la escuela normal. Mendoza. 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 Mendoza.